Sí, el título de la voz de los pastores, que es un poema, un poco denuncia, un poco grito, como queramos llamarlo. Que se escuche la voz de los pastores por estas sierras donde trina el mirlo, estas sierras de acebos y avellano, de robles y robustos encinares. Que se escuche su voz por las cañadas, por vestustas veredas y cordeles que añoran esa lluvia de cencerros, esos días de sol, de polvo y barro que oscurecen las sienes. Que pronuncien su nombre con la boca ganadera, con los labios postrados por el frío, con las uñas quebradas por las piedras, con los ojos sembrados de horizontes. Que fue de los pastores trashumantes, durmiendo sobre un lecho de hojas secas, sepultando el sollozo de las noches que rasga un alarido de silencios a los pies de su vida solitaria. Levantemos la voz como la onda, con la fuerza del rayo en la tormenta, con siglos de alforjas y zurrones, de migas y sudor rancio en la ropa, con la memoria abierta del tranquero sobre las firmes ruinas de casales, de puños en garrotes y callados, de albarcas consumidas en la tierra, esta tierra que nutre nuestras frentes quemadas por el sol, por el bochorno, por el viento instalado en nuestro oficio que surca parameras y barrancos, ríos y montes, valles y dehesas. Sigamos recorriendo las cañadas con un rumor de esquilas y tezuñas, con un grito de hielos y mastines que acechan como dientes de primalas. Levantemos las voces, compañeros, que agoniza un pastor ante la muerte. Levantemos las voces, compañeros, que agoniza un pastor ante la muerte. Levantemos las voces, compañeros, que agoniza un pastor ante la muerte.